Oigan, les quiero platicar de Zahid. Ya ven que Zahid se la pasa bomba. Hizo una actividad increíble en el Estado de México. Hay una feria que se llama la Feria del Pan. Y la gente regala y regala toneladas de pan, pero de una manera extraordinaria. No quiero que se pierdan esto, por favor. Vamos a compartir con el amigo Jati. Mira, Zahid no sabe cómo... Son libres, me encuentro en San Bartolomé, Tlatlauca. Yo nada más quería un pan y me dijeron, tú ven aquí, tendrás miles y miles de panes. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Es más, miren, de una vez vamos a agarrar este pan y me lo voy a comer. ¿Cómo de qué más? ¡Rico, rico! ¡Vámonos, ángeles, que nos regañen! Oigan, qué felicidad de estar aquí, pero cuéntenme de esta locura que se arma con tanto pan. Así es. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es un gran orgullo y una gran satisfacción que la comunidad de San Bartolomé, Tlatlauca, tenga esta capacidad para tener este gesto de recibir y no solamente la población, sino gentes de distintas comunidades, de distintos municipios. Es que miles de personas, yo pensé que estaba en el metro. ¡Híjole! Se mira así, pero aquí el agasajo es aparte, ¿no? Pero qué bueno que se da la oportunidad para que toda la gente esté reunida, ¿no? Finalmente ese es el punto, que la gente esté reunida para esta festividad, para este pasteo, conozca nuestra cultura, nuestra tradición, de nuestro pan de cada día, ¿no? O sea... ¿Literal? Sí, sí, ¿no? Porque la gente de eso vive, ¿no? Y es que además está súper chido porque es un ambiente 100% familiar, ¿no? Y en donde todo el mundo está cotorreando. Así es, y es una tradición que tiene más de 100 años. ¿Cómo cuántos panes aventarán? 50, ¿no? Son, ya no hay cuenta, millones, miles. Además, chícate el dato, ¿no? Son 20 toneladas, arriba una prox, o sea, imagínate, ¿no? Si nomás date cuenta, la gente, la gente que se arrima, aunque sea un cachito de pan, se lleva, ¿no? ¿Qué pasó, don, usted aquí con todo y el chamaco? Pues aquí venimos con la familia a disfrutar un rato de esta bonita fiesta. ¿Desde cuándo la disfruta usted? Mira, yo tengo tres años viniendo, venimos de acá de las faldas del Nevado, un poblado que se llama Jodeagua. ¿Qué tal están esas faldas? Oh, pues está de maravilla, ¿eh? De maravilla. Chido, ¿eh? Se vea muy bien. Y casi gano un pan. Pero ahorita voy a ir por unos 10 kilos mínimo. Esto es una locura. Sí, bien. Solo, solo, solo. Que se oiga esa emoción. Aquí estamos, cargando la fiesta del pueblo. Eso es todo. Él se comió todo el pan, miren nada más su panzota. ¿A dónde tan peinada? Váyanse a tres. Vengan el próximo año, vívanla, porque pan como aquí no van a encontrar de sabor y de cantidad. Estos no van a ver tan pan, creo, van a ver tan dulces, pero... ¡Órale, Felipe! A ver, ¿por qué me aventaste nomás por unos globos? Porque me quería ganar los globos yo. ¿Quién se los ganó? Yo. Estás bien bandalla, ¿eh? Ya llevas un buen de cosas tú. Pero no hay más. ¿Te vas a poner a vender o qué? Claro, me los voy a... No, me los voy a comprar para una fiesta. Bueno, está bien, te los voy a regalar nada más. Gracias. Para que no digas. Saludos. Pues definitivamente una feria que tienen que vivir aquí en San Bartolomé, a tratar de buscar esta lluvia de pan. Nosotros regresamos al Flores Adelson y creo que ya no queda ningún pan. Ah, no, sí, ahí hay uno. Así que vámonos. Mi pan. Soy feliz. Ahora sí ya me voy feliz. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.